Copa Comebol Sudamericana 2023 Partido Tigre vs Libertad En el minuto 59, en una disputa por el balón, un jugador de camiseta azul golpea en el pie al jugador de color blanco. Este contacto se produce a ras de piso, con la pierna recogida e intensidad media. El árbitro observa la acción y decide sancionar tiro libre directo y tarjeta roja. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, como el punto de contacto, con quien impacta, fuerza e intensidad de la falta, invita al árbitro a una revisión en campo. El árbitro, al ver las imágenes, decide cambiar la decisión disciplinaria original de tarjeta roja para mostrar tarjeta amarilla por una jugada temeraria. A continuación, los audios y videos del VAR. El jugador número 10 por la entrada. Número 10, expulsión, pierna arriba. Entradas. Dale. Está presado a la entrada. Tocaba, dame otra. Bueno, yo voy a una entrada, a la entrada de arriba. Dale, dale. Rato de piso. Pero ahora te va a mostrar cortos. Rato de piso, lo toca abajo. ¿Listo? Dale, dale, dale. No, no, por la entrada. Dame un plano amplio. Una entrada, arriba. Un plano amplio. Para ver, para valorar la intensidad. Sí, déjame ver la intensidad. El punto de contacto lo tengo abajo. Intensidad. Es una intensidad media. Dale, adelante, adelante. Va a disputar. Para mí no tengo clara tarjeta roja. ¿Listo? Dame la, dame la, la baja orbital. Mire, esta es la más clara. Donde los pies, los dos van abajo. En ningún momento veo un contacto arriba. ¿Listo? Dame la inversa para ver si tengo un contacto en la otra pierna. Esa. No. Abajo. Sí, yo lo veo, lo veo. Abajo, las piernas están flexionadas antes del contacto. Correcto. No tengo. Me pega atrás como en el talón. Sí, acá, acá lo toca. Bueno, y si tengo que ir a ver, yo la veo, yo no tengo la intensidad. Y los dos pies van abajo. Y las piernas están recogidas. Están recogidas. ¿Listo? No, me dicen. Listo, lo voy a invitar. Vamos a mostrar esto. Sí, porque acá veo. Dale atrás, adelante, adelante, adelante. Ya el jugador se levanta. Atrás. Ya se está parando el jugador. Dale, dame la orbital. ¿Qué tal? León. Sí. Una vez. A mí y a dónde jugamos. ¿Ok? Dale, le voy a invitar. Los pies están recogidos. ¿Listo? Ya pasa la información. Andrés, Andrés, te recomiendo, no fui review por la tarjeta roja que sancionaste. A ver. Corre tiempo. Dale. Atrás. Dale, ahí, ¿está bien? Ahí con esa. Te voy a mostrar la más clara, Andrés. Ok, dame el punto de contacto. Dale, el punto de contacto, dale. Para la pala, ahí. Muchacho. Ok, se resala. Este es el punto de contacto. Atrás. Te voy a dar atrás, Andrés. Atrás. Dale. Pie a pie. Pie a pie. Nunca le toca arriba del tobillo. ¿Listo? No tiene una fuerza ni intensidad. ¿Listo? Lo mismo salto. Dale. Y te voy a mostrar la otra inversa. La inversa. Dale. Para que te quede todo claro. Atrás. Dale, dale. Dale. Los pies están recogidos. No están totalmente extendidos. Perfecto, Andrés. Entrada temeraria. Cambiamos. Roja por amarilla. Disputa. Ok. Perfecto. Es pie con pie. De contacto. Lo mismo salto. Dale. Sí, 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 sí. Bien.